Hace cuatro años, el 11 de agosto de 2014, una noticia sacudió a los titulares de las revistas y sitios de internet especializados en espectáculos. Robin Williams, uno de los mejores comediantes estadounidenses y ganador del Oscar en 1997, había muerto a los 63 años. Como explican los expertos el aumento de los suicidios que hubo en Estados Unidos tras la muerte del actor Robin Williams pero tal vez lo que sorprendió más fue la forma en que había fallecido, se había suicidado con una correa, que había puesto alrededor de su cuello y que había sujetado al marco del armario de su dormitorio. Como un hombre que se había pasado la vida haciendo reír a los demás acababa quitándose la vida. Se preguntaron muchos. Este fin de semana se estrenó en Reino Unido el documental Robin Williams, Come Inside My Mind, Robin Williams, Ven adentro de mi mente, dirigido por Marina Sinovich y producido por la cadena estadounidense HBO, en él, además de ahondar en la enfermedad que aquejaba Williams al momento de su muerte la habían diagnosticado mal de Parkinson, también se detalla cómo el actor surgió de la escena de la comedia hasta convertirse en una estrella de Hollywood. Aquí te señalamos 5 revelaciones del documental sobre la vida del genial actor y comediante. Uno cambió la forma en que se graban las comedias en Estados Unidos.Las comedias de situaciones, o sitcoms, como son conocidas, son una parte fundamental de la producción televisiva en Estados Unidos, y Williams fue parte importante de ellas. En 1977, en medio del auge de la Guerra de las Galaxias, la popular comedia Happy Days Días Felices, presentó a un extraterrestre llamado Mork, que era interpretado por Williams. Mork se hizo tan popular que en 1978 se creó un show para su personaje que se tituló Mork y Mindy. En ese entonces este tipo de comedias se grababan con tres cámaras. Pero la dinámica y frenética forma en que el comediante se movía por el estudio obligó a los productores poner una cuarta cámara, para poder seguirle el recorrido a Williams. Él corría por el escenario, lo podías ver, corría por el escenario y hacía cosas locas. Y los camarógrafos estaban confundidos porque no seguía las marcas que había en el estudio, dijo Scott Marshall, hijo del famoso productor Carrie Marshall. Entonces mi padre contrató a un cuarto camarógrafo y le dijo sigle a Robin, agregó. 2. Las distintas adicciones entre ellas, la comedia, no fue un secreto que a lo largo de su vida el actor de En Busca del Destino o Pachadam sufrió varias adicciones. La cocaína y el alcohol formaron parte de su vida. En 2006, después de dos décadas de sobriedad, su publicista aceptó en un comunicado que Williams había tenido que ingresar en una clínica de rehabilitación porque había recaído en la bebida. Y, de hecho, en una entrevista dijo, la cocaína es la forma que tiene Dios para decirte que estás ganando mucho dinero. Sin embargo, una de las declaraciones más poderosas del documental proviene de uno de sus mejores amigos, el también comediante y actor Billy Crystal, sobre la otra adicción de Williams, hace reír, es algo muy poderoso para los comediantes. Esa risa, esa necesidad de hacer reír, es como una droga, dijo Crystal. Y agregó, esa aceptación del público es muy difícil de reemplazar con algo más. Otro colega suyo, el miembro del grupo británico de comedia Montefiito Nery Kidley, señaló que para Williams era vital tener una audiencia, él era muy divertido, pero eso era una necesidad que él estaba alimentando. 3. Una de las últimas personas en ver vivo a John Belushi siempre se supo de la amistad de Williams con el comediante John Belushi, quien hizo carrera en el programa Saturday Night Live. También era conocido, el impacto que tuvo en su vida la prematura muerte de Belushi, el 5 de marzo de 1982, debido a una sobredosis de cocaína y heroína en el Hotel Satomar Monte Los Ángeles. Pero lo que reveló el documental fueron más detalles de esa última noche que compartieron juntos en medio de una fiesta. De acuerdo al relato, Williams, tras una jornada de grabación de su serie Morky Mindy, se dirigió al hotel, famoso por ser el lugar de encuentro de las estrellas más fiesteras de Hollywood. Allí se encontró con Belushi, pero se retiró rápidamente de la fiesta debido a que estaba tan drogado que no podía estar de pie, como lo reveló la actriz Pam Dauber, quien hacía de Mindy en el show televisivo. La misma Dauber relató que al día siguiente, y cuando ya comenzaba a conocerse la noticia de la muerte de Belushi, se acercó a Williams y le advirtió, Si eso mismo te pasa a ti, yo voy antes de que te mueras y te mato yo misma. 4. Estaba realmente asustado con el diagnóstico de demencia como lo señala la revista Rolling Stone. La noticia de la muerte de Williams sacudió al mundo, pero lo que aceptan muchos de sus amigos más cercanos y colaboradores es que no fue una sorpresa. Una vez fuimos al cine, yo estaba preocupado porque no había hablado mucho esa noche. Entonces cuando despedimos comenzó a llorar. Ahí me dijo que tenía Parkinson, relató su amigo Crystal para el documental. Nunca había visto en mi vida a Robin asustado, excepto por ese momento, agregó. 5. Williams también tenía síntomas de una enfermedad conocida como demencia de cuerpos del EUI, identificada como una de las causas detrás del Alzheimer. De hecho su última esposa, Susan Snyder, fue quien entregó más detalles de esos últimos días en un ensayo que publicó y en el que relató la lucha de Williams. 6. Él estaba perdiendo la cabeza y lo sabía. ¿Se pueden imaginar lo que padecía sabiendo que se estaba desintegrando? Escribió. 5. Su primer esposa le permitió ser infiel al documental, de casi hora y media. Así hincapié en varios asuntos de su vida personal, como su condición de hijo único en un hogar formado por un ejecutivo de la Ford y una modelo que vivió su infancia en Chicago. También relata sus distintas relaciones amorosas. A lo largo de su vida se casó tres veces y tuvo tres hijos. Su primera esposa, Valerie Bellardi, madre de su primer hijo Zach, relató que sabía de las relaciones extramatrimoniales del actor, pero que ella las aceptaba. Él amaba a las mujeres, absolutamente amaba a las mujeres y yo lo entendía, se le escucha decir en el documental, yo lo entendía quería que tuviera lo que él deseaba, pero también quería que volviera a casa, agregó. ¿Qué? Bellardi y Williams estuvieron casados durante 10 años, hasta que se divorciaron en 1988. Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido. Más noticias en MSN muere modelo del vídeo cuando caliente el sol de Luis Miguel. Galería de Excel.